¿Qué es la recolección de residuos? El sistema debería ser óptimo para un municipio de gran población y gran extensión, gracias a desconcentrar la responsabilidad de la recolección de residuos. Sin embargo, Moreno es un gran basural a cielo abierto. Estamos en el barrio 2 de Abril, y la basura, que estábamos por el tema basural, la basura se tira porque el municipio no tiene recolección de basura, no manda los camiones para recolección. Entonces, todos los carreros que juntan la basura a todos los barrios, desembocan acá, en este barrio, porque están todas las calles llenas de basura. ¿Usted quedó del barrio La Gloria, que es donde usted vive, que no hay ningún tipo de recolección de residuos, viene a parar todo a este barrio, que sería donde? Esto es el barrio 25 de Mayo, linda con el barrio La Gloria. Y nosotros en el barrio La Gloria, hubo una vez, entraban los camiones y los recolectores, pero hace 6 años más o menos que no entran. Entonces, ¿qué hace el vecino del barrio? La basura la tiene que sacar a un lado. Entonces, los carritos aprovechan pasando por tu casa, pidiéndote una colaboración, y te sacan la basura. Pero, ¿qué hacen? No la llevan al SEAMS. O sea, vienen a un lugar, a un campo, donde la pueden arrojar, y estamos acá a 10 cuadras. Entonces, esa es la causa de por qué existen estos basurales a cielo abierto. Estamos ubicadas en San Carlos II. Bueno, este barrio es que pertenece a Las Catonas. Estamos acá a una cuadra y media del arroyo que nos une con Las Catonas. Y el problema que venimos reclamando entre los vecinos es el tema del basural. Yo hace dos años y medio que vivo acá, y desde que me mudé para acá, estoy reclamando en la municipalidad el tema del basural. ¿Este basural, desde cuánto tiempo hace que está? Este es nuevo, relativamente nuevo. Esto puede tener un año más o menos. Pero hay otros basurales que hacen mucho más. O sea, esto vendría a ser una problemática frecuente, moreno. Sí, 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 porque la recolección de residuos en Moreno deja mucho que se hable. No hay camiones suficientes. En los mismos barrios, digamos, la curiosidad del paso del camión es por ahí, si tenés suerte, tres veces en la semana. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En este barrio, teóricamente, debería recoger la basura la empresa El Trébol. Sí. ¿Existe recolección de residuos? El Trébol pasa por acá atrás, a una cuadra, pero no junta ninguna basura de la gente que tiene basurero acá. Ni nada, no junta, porque yo vi, yo todas las veces que veo que pasa el basurero por acá atrás. O sea, no hace todas las calles. No junta la basura de los vecinos de acá atrás, entonces lo que hacen los vecinos es venir a tirar todo acá. Acá en esta esquina y en la otra. El basurero pasa por ahí, por la esquina, pero no para a recorrer, a levantar la basura. Pasa directamente como si fuera de acá un recorrido que tiene en otro lado, no sé. Pero la basura no. O sea, pasa el camión, pero no se detiene a juntar la basura. Moreno tiene uno de sus presupuestos más grandes asignados a la recolección de basura. Desde hace más de 15 años con la misma empresa, El Trébol, es la misma empresa que la gestión anterior. Y este año se le van a pagar cerca de 400 millones de pesos. Hay dos terceras partes de Moreno en las que debe juntar la basura esta empresa, seis veces por semana. Eso no se cumple. Esta es una de las zonas en las que debiera estar pasando seis veces por semana por todas las cuadras. Y a las claras está que no cumple con ese contrato. Frente a eso, el municipio no termina ni de multar a la empresa, ni de sancionarla, ni de cumplir con la promesa de municipalizar el servicio con la que arrancó esta nueva gestión. La tercera parte que queda está a cargo del municipio con una cantidad excesivamente reducida de camiones, que es la zona de Cuartel V, que es lo que vimos antes, que está también repleto de basurales. ¿Qué sucede entonces? Los vecinos tienen que deshacerse de la basura y la basura termina en el arroyo, en una zanja, en un baldío, o con el servicio de recolección paralela que tienen todos los barrios de nuestro municipio, que es el sistema de carreros. Aún así, el presupuesto para la recolección es 30 millones más grandes que el presupuesto para todo el sistema de salud del municipio. El problema es notorio y difícilmente las autoridades municipales puedan argumentar desconocerlo. Los carreos se transformaron en la solución a la más que deficiente recolección de la empresa El Trébol y el municipio. Pero si bien los carreos pueden suplir la recolección, de ninguna manera pueden ocuparse de la disposición final, que por ley, Moreno está obligado a hacerla en Seance. Sin embargo, la basura termina arrojándose en cualquier terreno disponible, convirtiendo a Moreno en un inmenso basural a cielo abierto. Y como es convivir con la basura? No se puede, no se puede porque acá hay todo, hay bicho, hay rata, hay víbora, hay arañas, hay, no sé, alacranes, Hay de todo, no se puede, no se puede, aparte los olores, ahora más cuando el calor, los olores empiezan a fermentar toda esa basura y no puedes estar, aparte el humo, porque la gente quema, quema la basura y el humo, a la tarde se hace una neblina de humo y no se puede estar, no puedes estar afuera a la tarde, a la noche. O sea, acá divide lo que es el barrio 25 de Mayo de La Gloria. La Gloria tiene aproximadamente 8 cuadras de ancho por 20 de largo. No hay ningún tipo de recolección. Pero está incluido dentro de la zona que le correspondería a la empresa El Trébol. Claro, no, porque nosotros, o sea, esto pertenece a Cuarto y el Quinto, pero como está anexado a Moreno Norte, la empresa El Trébol tendría que hacer la recolección dentro de este barrio. Y no lo hacen. No lo hacen. No, no lo hacen y, o sea, es la raíz del problema de que los carreros que saquen la basura de este barrio y que hagan los basurales a cielo abierto. Cecilia, ustedes juegan, esta es la canchita del club El Progreso, ustedes juegan al fútbol acá, en medio de los olores, la basura, ¿cómo conviven con eso? Porque vos venís a la tarde y ya se siente peor, viene la basura ahora. Imaginate que le da todo el día a la basura, a ese olor, todo, y más, y cuando ya llegás, el olor es soportable. Hay una cancha, pero esta es la basura. Y encima se quedaron sin arco, por un carrito. Por un carrero que pasó, lo rompió el arco. Lo respeto. ¿Y cómo es la organización de ustedes? ¿Cómo surgió esto de venir a jugar al fútbol de chicas y que tengan esto como fondo? El único lugar que nos quedaba para hacer una cancha, ahí está, queremos jugar al fútbol, entonces vinimos con mi papá y todas las chicas y empezamos a armar. Sí, era mejor hacer una cancha para tener un espacio y no haya basura. Es mejor tener una canchita y mantenerlo. O sea, con la canchita ustedes quisieron ganarle tierra a la basura. Pero no hay caso. No hay caso. No, no, no hay caso. ¿Y cómo es para el barrio la convivencia con la basura? ¿Con dolores, ratas? Mucha contaminación, mucha mugre, muchos olores. Hay muchos chicos acá. Muchos chicos, si vos ves ahí enfrente, la mayoría son todos chiquititos. Contaminación ahí seguro. Y notan, digo, más preponderancia a las enfermedades respiratorias, de piel. Sí, sí, hay chicos. Hay enfrente, hay chicos que están con granos en la cara. Y es el tema de esto. Y todo esto sucede porque no hay recolección de residuos. No pasa por acá el camión. No pasa. Digamos que en otro barrio no pasa y los perreros van de ese lado, vienen y la tiran de ese lado. Como de ese lado no pasa, entonces... ¿Y acá pasa? Tampoco. ¿No? Tampoco. No pasa. Ya hace como dos semanas que no pasa. Pues en mi caso debería pasar y no pasó dos semanas. Hay mucho olor, muchas ratas y los días de lluvia, bueno, se va un poco la basura con el agua, pero después cuando sale el sol no se puede soportar a la mugre. Una enfermedad respiratoria, de la piel, porque varios nenitos de acá, la mía, bueno, ahora no, pero todas las timaduras pican los mosquitos y esa misma la timadura se infesta y mucha enfermedad de la piel y de los pulmones, porque a veces la basura y a veces cuando uno la quema también. Acá hace dos, tres meses más o menos se encontró una persona en una bolsa de residuos, una bolsa de negra, supuestamente era un hombre, no sé quién. Aparte de eso, no sé, lo que no nos enteramos, no sé, de eso no enteramos porque bueno, vino la policía, la policía llega cuando ya está la bolsa ahí, antes no, pero todo eso, y ahí vive gente, los olores no se aguantan. ¿Y hubo también casos similares? Allá, viste, te vas por esta calle, que es el otro barrio allá, son cinco cuadras, no sé, encontraron un bebé, un bebé también en una bolsa que estaba a paso de la casa de mi hijo, por él a 50 metros de la casa de mi hijo, estaba tirado, un bebé, sí. ¿Qué hizo, reclamo formal? Sí, 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 lástima, no traje ahora para mostrarte, me atengo. ¿Y cuál es la respuesta? Nada, acá sigue. Y a mí me da pena porque acá cerquita, esa casita que ves ahí, el azul, vive mi hija con dos chicos, así las ratas que saco de adentro, poniendo veneno que corro el riesgo de que los perros se envenenen por matar a las ratas. Los nenes jugaron, obviamente, en la calle, acá hay una canchita que me imagino que los fines de semana se hará algo. Sí, lleno, lleno mal. La situación que vive el distrito no solo se refleja en el padecimiento de los vecinos, sino también en los números oficiales de la disposición que Moreno hace de sus residuos. Al comparar a todos los municipios del conurbano, en la disposición final de basura anual por habitante, puede verse que Moreno se encuentra entre los tres que menos residuos disponen. Si se compara además a Moreno consigo mismo a lo largo de los años, la cantidad de basura dispuesta año a año se mantiene casi constante, mientras que obviamente la población se incrementa. Bueno, nosotros tenemos reclamo hecho del 8 de junio del 2016, que reclamamos lo de la basura y reclamamos lo de las calles, que al final las terminamos arreglando nosotros con los bolquetes. Nos mandaban a esta oficina de servicio público de Mariela Federico. Después nos mandaron al Iduar, que también hicimos el reclamo, y no, de Mirta o Tazuba. ¿Y ninguno, nadie dio respuesta? Ninguno, no. Dijeron que iban a mandar, que nos dieron teléfono, que llamen de una semana, de la otra semana y al final nunca pasó nada, nunca vino nadie. ¿Se hicieron reclamos en el municipio? A la Casona firmó muchas veces, se reclamaron. La Casona es la delegación. La Casona es la delegación de acá. ¿Y está a cuánto? Está a 200 metros. De los lugares que estamos describiendo que Casona no está fuera. No, de acá donde estamos parados está a 200 metros, pero tiene un lugar allá que tiene enfrente, enfrente tiene la Casona, un basural, que se desvía por las callecitas, que son caminitos, porque las calles ya no son calles, son caminitos que la gente desvía para pasar. ¿Y cuál es la respuesta del municipio? Que siempre iban a limpiar, es más, una vez me mandaron un camión, lo mandaron, pero ¿qué hizo? Inició esto y pasó la máquina para allá, después nunca más nadie presa. Esto es una batea, son bateas que pone la empresa, la empresa de recolección de residuos, ubica estas bateas como reemplazo del sistema de recolección, perdón, como reemplazo del camión que viene a buscar. Donde no llega el camión, se ofrece este servicio para que el vecino deposite aquí y después, una vez cada tanto, viene la empresa a retirarlas. ¿Qué sucede? Esto se origina por un reclamo de los vecinos del otro lado del arroyo. El municipio, casi riéndose, pareciera, de la problemática, lo ubica de este lado, entonces le propone al vecino que tome carrera y tire la bolsa de basura de un lado a otro. Quiero que saquen la basura, por favor, porque es insoportable, la verdad me da vergüenza ajena esto, ¿qué quiere que te diga? El municipio, casi riéndose, de la verdad me da vergüenza ajena Amén.